Hoy estamos desde acá, desde la ciudad Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, terminando nuestro tercer y último foro de Misión TIC, del programa de Misión TIC que va enfocado directamente a mujeres en las tecnologías de la información. Este foro tiene algo muy especial y es que todo el foro fue desarrollado por mujeres expertas en tecnologías, expertas en educación, en temas de TI, que nos vienen a contar las historias y el por qué es importante que todos ustedes que nos están en este momento viendo puedan inscribirse a nuestra próxima convocatoria que en este momento está abierta para elegir a 50.000 colombianos que quieran desarrollar el proceso de formación. Los invitamos para que ustedes puedan participar de manera gratuita en la convocatoria que en este momento está abierta hasta el 18 de noviembre y ser uno de los 50.000 colombianos que quiera estudiar programación. A mí siempre me ha gustado lo que se trata de la tecnología y en estos momentos me siento muy feliz ya que con Misión TIC he aprendido muchas cosas y me ha llenado de mucho entendimiento, cosas que no sabía y que posiblemente me ayuden en un futuro. Las mujeres muchas veces piensan que nuestra cultura no nos ha catalogado a las mujeres como mujeres domésticas que tenemos que quedar en la casa sin salir a explorar ni nada de eso y que eso pertenece a los hombres. Misión TIC para mí es una oportunidad y una gran experiencia. Estamos en la época de la tecnología, todo y por el tecnológico, videoconferencias, todo y lo que me encanta más de Misión TIC es que nos enseñan Python. Hoy por hoy Python es como el lenguaje universal ya que se maneja en todas las plataformas prácticamente. Entonces el que maneja Python maneja cualquier programa de programación. Creo que es importante para avanzar porque no nos podemos quedar atrás. Somos un país que hemos dado todas, la hemos dado todas en muchas ocasiones y creo que la tecnología nos puede ayudar a mejorar y a seguir luchando en este nuevo mundo que está empezando para nosotros a pesar de todas las circunstancias. Hey amigo colombiano, te invito a que te unas a esta gran oportunidad. No sabes de lo que te estás perdiendo. Tienes la oportunidad de inscribirte y de participar. No te lo pierdas, por favor. Invitar a los demás jóvenes que hagan parte de esta convocatoria porque le abren muchas puertas, muchos beneficios. Al momento de manejar un lenguaje de programación se traen miles y miles de puertas a diversos trabajos ya que gracias a Misión TIC aprendes en industrias creativas animación y toda la cuestión, ya sea para logos, marketing o fundamentos de programación para ser un mejor ingeniero o un mejor programador.